Vamos a esperar los problemas, pero que le peguen esta chula. Ahí sí está fregado, sinceramente ahí sí está. Así cuando le tronaban la cara a la Francina ese día, pues está fregado. Vengan todos, vengan todos. Hay algo aquí que hablar, porque mala onda que se salga de control. Que se salga de control. La María nos estaba contando que ayer discutieron. Bueno, así mencionó ella que le pegaste. Yo no me pegué, te pegué María. No, no me pegó, sino que me quería pegar. ¿Cómo es eso? Dice que casi que le pegabas ayer. No, le hablé más aquí que otra cosa. ¿Pero qué onda va? Yo digo nada más porque la María está acá. Yo le voy a contar unas cosas que le interesa a usted, pero es cuestión de enojarse a todos. Pero ya que están preguntándole, le voy a decir. Antes de que entrara la María al canal, que yo conocía a la María, yo era así, hablando claro. Yo era chimonazo. Y una ex que supuestamente, yo la había bloqueado y todo. Pero ahorita que, no sé cómo consiguió mi nombre otra vez, me volví a contactar. Y me mandó unos mensajes. Viene yo, pero así, sin... Yo pensé que los problemas ahí iban a quedar con la María. Y dice que ese día la María revisó mi teléfono y cachó los mensajes. Y le expliqué de mil maneras. Le dije que era ya tiempo pasado, antes de que te conociera y todo. Pero ella existía con los mismos y no me necesitaba encima. Yo le pude hablar macizo. Pero eso fue antes de que yo conociera a María. Tiempo. Y nos le dice que ahorita todavía sigo. Dice, solo porque cacho los mensajes y... ¿Pero por qué le respondió? Porque era el tiempo pasado, María. El tiempo pasado y fue... ¿Viste la fecha? De los mensajes que yo le había enviado. Fue en esos tiempos. Pero la respuesta no es ya sencillo. Pues, ¿y cómo era el que le quería pagar a mi teléfono? Entendé que yo no le iba a pegar. Y solo le hablé macizo. ¿Le pegó María? ¿Le pegó? No. No, es que María no dijo que le pegó. Yo tal vez dije mal las cosas. Me quería pegar. Ajá. Dijo que Tachuela estaba muy enojado y casi me quería pegar. Fueron las palabras que casi me pegaba, dijo. O sea, no dijo me pegó y dijo me hizo así. Solo dijo casi que me pegaba. No, le digo macizo. Yo sí soy sincero en decirles que yo le he macizo, muchachos. Porque ya tanto y lo mismo, lo mismo me seguía requiriendo. ¿Y qué le puedo decir, buga? Llame mía. Ya, así. Ya no había gustado. ¿Bugas desde qué? Mira, dilate como una hora explicándole las cosas. ¿No entendió? Es una mujer y... ¿Cómo va? Vaya, es una mujer y es mi mujer. Pero que sea tu mujer. No es para darle pegando. Bueno, que no le pegó. También hay que dejar en claro que no le pegó. O sea, que eso ni más que todo... Discutieron fuerte pues. Lo que pasa es que yo les... Se hizo más grande la plática porque la... 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 La María... Tachora no lo escuchó. ¿Cómo se... Pero... Pero... Hay fans ahí, muchachos. Pero la María dijo que se... Más que todo como que... Ya estaba dudando, va. De... Sí. Que si fue una decisión correcta, va. Porque con un pequeño problema, va. Ya estaba bien así agresivo, dijo ella. Entonces... Yo le dije, va. Que hablen mejor, ¿verdad? Porque... Algunas personas pueden decir, sepárense ya. Que la primera señal de que están enojados, sepáren. Pero en este caso, mucha... Toda pareja pelea y... Porque hablar no entiende, va. Estoy siendo... Siendo sincero, no creo que sea la... La respuesta correcta el separarse solo porque se tienen una vez. Porque todos... Toda pareja tiene problemas. Yo tengo problemas también. Que... Al rato se solucione. Por ejemplo... Eh... Que te cachen, por ejemplo. Como dijo, tachó de los mensajes. Para que... Tal vez ella leí unos mensajes de hace tiempo. Y... Ahorita le escribió de nuevamente, digamos, la muchacha esa. Y... Mal interpretó las cosas. Pues... Digamos, pues, que así fue. Pueden hablar y... Y aclararlo simplemente, ¿no? Y... Ahí delante de ella, ese niño, tuvo el pleito. Delante de ella, la bloqueó otra vez. Para mirarla y para que no tengan problemas. Y... Y... El más... Orgullo que ella tenía es que yo le respondí. Hola, le mandé decirle de regreso. Porque ella me mandó a saludar y yo la saludé. Vale, las mujeres son celosas. Más que todo, si había un mensaje ya decía que se imaginan las mujeres. Y por qué si tuviese algo con ella? Y por qué si tuviese algo con ella? Y por qué no le digo, por qué es una X? Es que sea más importante. y más si la María lo conoce también así como él dijo es una ex novia no ex mujer ni Francine porque también Francine se puede decir que es una ex también no es la Francine o sea yo lo aclaro para que luego no malinterpreten la situación yo le estuve preguntando a la María y me dijo quien era no fue ni ex mujer ni la Francine que en este caso podría decir que la Francine es una ex novia porque si fueron pero no fue la Francine sino que fue una clienta que fuera de videos más que todo el Tachona nunca la presentó porque él solo iba bueno hombre si eso solo era digamos a mí con derecho o sea que solo era para mandar pero ese no es el motivo de que usted de una vez como que se me quería ir encima si yo me dejo me da pero no te pegue María pero si te estaba explicando las cosas no se vio alterado otra persona hubiera sido yo hubiera ahí mirada están los mensajes leerlos mirarlos y tanto es pero yo la fecha pero lo que dice la María que se enojo cuando vos viste cuando vio tu teléfono ahí me había dejado el teléfono pues ahí si tal vez le hubiera pegado pero uno es gritando y no entiende las cosas y aunque no me animo a pegarle aunque ¿ah pues ya enojado o le pegamos? no me dejo no ya ya enojado ya se me tuvo la mente porque yo le dije voy a llevar mujer no hija porque cuando lo van conociendo a uno ¿qué no le dicen a uno? cuando uno está en la casa me dicen mucho mamacita hermosa que ya te tiene una casa te voy a tratar como una diosa a veces ni siquiera del cumpleaños del aniversario de cualquier cosa ya no se acuerdan de uno sinceramente pero cuando es novia de uno alguien ahí y digas que me amora que me amora que no se que ya a la mera hora ya lo único que le baja le baja luna y estrella ya a la mera hora solo calzón calzón ya después ya ni el calzón y el sol ya después ya se aburren dicen las mujeres voy a poner pero los cachos siempre disculpen si lo agarramos de manera graciosa pero como les digo más que todo hablen mucha oye hablen tranquilo ya lo agarramos y ella me dijo vaya está bien incluso ahí delante ella bloquea la muchacha otra vez porque si ahorita que me vio que me confundí con la maría y comenzó a molestar más que todo ahorita no está reclamando la maría solo ella solo me lo comentó y como le venía ahí le dijo venir para acá entonces sacamos el tema lo que pasa es que yo la miraba que estaba así como que triste a ver que está pensando ha visto unos pollos cuando yo pensé yo pensé que iba a maría chon ha visto como unos pollos cuando estaban bien mali así se miraban a maría o unas vacas que les doy la cabeza y solo pum en la cabeza y un poste así por eso le dije a maría yo le dije si maría usted que tiene que desde que venimos la mía así como ni le había hablado la tachuela le pego y ahí empezó a decir va que lo que pasa que no sé la broma así la taché como tal vez me ve convenciéndose convenciéndose hasta que por fin entendió y por fin entendió porque tú ya andas con rencor por ejemplo yo a veces peleamos hasta las 4 de la mañana nosotros no peleamos un día un día me estaban alegando a mí eran las 3 de la mañana porque nos quedamos despiertos hasta tarde y luego no me encontró mensaje ni nada sino que mencionó algo digamos Fabio mencionó algo pero a veces las mujeres se la llevan y no se aguantan para entender de qué te hablo así como una broma yo se la devolví ay sí porque esa ya se habla empezó chingando no se aguanta y empezó sacó todos los temas y eran como las 3 y media y ya llegaron las 4 y seguíamos a mí yo me quedé dormido cuando se dijo no me pegó mi velgada sino que me pegó mi reempujón ¿qué? cuando me colegó de madre si estábamos peleando y yo después ya nos vemos la onda nosotros no fue ni daño que no haga yo a las 4 de la mañana me levanto para otra cosa fue una feria camionero para que no sea sábado que amanece domingo para las 4 de la mañana para poderles digo yo que discusiones hay y se pueden arreglar siempre otra cosa fuera que encontrar a Tachuela mira ahí encima de la cliente pues sí ahí sí ya cambia la cosa ahí sí ya sería un pedo serio ahí quedarían usted si lo perdona porque muchos dirían yo haría esto en el caso de ella yo me voy pajas porque cuando están engasados ya no hacen lo mismo no ya no hacen lo mismo cualquiera puede decir yo lo haría así mentiras porque al final no lo hacen y algún día yo digamos así si yo algún día ya no quiero a la María yo mismo le voy a decir mira ya no ya no podemos estar juntos yo busco por mi lado por un lado porque va a estar a la puerta ahí no mejor le digo seguí tu camino yo sigo bien María y si usted le empieza a gustar otro que haría le dice Tachuel otro macho no, no le digo anda enojada anda enojada anda enojada por eso dije ella está enojada con Tachuel pero como les digo hablen pero en el fondo de su corazoncito ahí solo Tachuela cada vez ya no cae otro macho más lo que cae más mira que uno es lo que más en puta mira que uno pasa viviendole lo mismo y lo mismo y como que no entiende o como que con una cosita ya quieren volver al mismo tema de siempre pelear siempre te lo va a recordar vas a ver cualquier play su primera pelea fue su primera pelea por eso lo tomó como un desprecio de Tachuel a la María la primera pelea de la pareja y solo le hablé macizo incluso le hubiera pegado también mi huella era hecho pero solo le hablé macizo le dije entendé que es un mensaje de hace tiempo ya mero lloraba incluso yo la dejé sola para la fe tomé mi magia dejado que se destruyan a donde te da el pelo madre chaval pues si pues ni modo ahí viene chachuela ¿ustedes cómo están bien? no yo no estoy bien yo estoy bien jodido fue en la noche se arreglan las cosas chachuelo no verdad pues les digo hablen y ya o sea las cosas se arreglan lo siento va a arreglarlo con bicho no fue una pelea 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 sino que fue una discusión pues si y si tachuela de verdad no tiene nada que ver pues como les digo hablen las cosas aclar no tengan tachuela ya no le va a escribir a esa muchacha ni le va a volver a hablar hasta cambiar el número va a cambiar de número entonces no hombre ya lo cambié cambió de número para poder escribir pues si no ah su muchacha va a tener el teléfono para que se dejen los problemas va a tener y control la tele para que deje para que deje la maña un poco de flora ah su muchacha para que no tenga ojos para nadie no de todas maneras ya simplemente aclaren los problemas dentro de ustedes y resuelven